Gracias, como le dijimos al inicio del programa, está con nosotros el doctor Horacio Vives. Usted lo conoce muy bien, es un experto en asuntos electorales. Doctor Vives, me da gusto saludarlo. Gracias, igualmente, muy contento de poder conversar de nueva cuenta con tu auditorio. Doctor, pues resulta que en un evento allá en España, en Madrid, los expresidentes Zedillo y Calderón, pues alertaron sobre el riesgo que tiene o que vive la democracia mexicana. Vámonos por partes, si está de acuerdo. El expresidente Zedillo habló del ciclo de populismo, despotismo, autoritarismo, fascismo, que termina en algunos casos en dictadura. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Pues comparto la opinión, la visión, el diagnóstico del expresidente mexicano, al doctor Ernesto Zedillo, en el sentido de quien tuvo la oportunidad de revisar el video, de ver cómo muchas alternativas que llegan a través de la construcción de mecanismos democráticos, de una infraestructura democrática sólida, aprovechan ganar elecciones bajo estos esquemas de construcción democrática, para justamente ir dilapidando, digamos, toda esta capacidad que van construyendo los distintos países para consolidar las democracias, independientemente de cuál haya sido la historia de cada país, y específicamente en el caso mexicano, pues a través de reformas políticas, de la construcción de una autoridad electoral independiente, de la posibilidad de alternancias en el gobierno federal. Y bueno, justo lo que estamos observando en muchas partes del mundo es ver cómo algunos gobiernos de corte populista, pues justamente van aprovechando la llegada al gobierno para empezar a minar estos equilibrios de poderes, el no rendir cuentas adecuadamente, el no ser receptivos a la crítica, y justamente pues ir minando todas estas condiciones que les permitieron llegar al gobierno. El expresidente Cedillo, doctor Horacio Vives, junto con los entonces líderes del PAN, Felipe Calderón, y del PRD, Andrés Manuel López Obrador, construyeron este andamiaje, apoyados por la sociedad, por los políticos, la clase política, y curiosamente hoy, veintitantos años después, uno de ellos convertido en presidente está desmantelando todo. ¿En qué proceso, en qué momento vamos de ese desmantelamiento, doctor? Mira, creo que lo que bien señalas los expresidentes Calderón y Cedillo, Felipe Calderón como líder del Partido de Acción Nacional en su momento, y Ernesto Cedillo como presidente de la República, junto con otros líderes del PRD, y por supuesto, fuerzas y voces de la sociedad civil, construyeron lo que se iba a denominar, tal vez pomposo y ingenuamente, la reforma electoral definitiva, allá en el año noventa y seis. Esta reforma, nada más para recordarle a tu auditorio, tenía como propósito darle, ahora sí, una autonomía definitiva al entonces IFE, porque entre noventa y noventa y seis, seguía siendo presidido por el secretario de Gobernación. Esta reforma, en definitiva, fue un paso muy importante para darle autonomía, independencia a la autoridad, al árbitro electoral, y también fue una reforma muy importante que favoreció a la izquierda, y esto hay que señalarlo muy bien. Primera, porque les dotó de recursos para poder convertirse en partidos con ambición, con ambición de triunfo presidencial, para poder establecer campañas que fueran realmente competitivas, y muy importante, no solamente fue una reforma electoral, sino una reforma política que posibilitó que los ciudadanos de la Ciudad de México pudiéramos por primera vez votar por un jefe de gobierno al año siguiente, y desplazando esa figura del intendente que teníamos hasta antes. Entonces, pues en definitiva, estamos ante un intento de justamente dinamitar, de destruir, pues todo lo que requirió de muchos consensos, de muchos acuerdos y de voluntad política de las entonces dirigencias, y por supuesto, de la izquierda, que fue una de las principales favorecidas, porque ayudó, sin duda alguna, a darle más posibilidades y recursos, y así consolidar el pluralismo tan importante en el país en los años 90. El expresidente Cedillo también habló del control que hay de los contrapesos y de cómo se persigue a los opositores y demás. ¿Esto cómo se está viviendo hoy en México, en su opinión, doctor? Pues yo creo que esto es muy claro, porque, a ver, ¿qué hemos visto desde el arranque de este gobierno? En primer lugar, ataques a las instituciones, ya sea por descalificaciones, para aquellos que las dirigen, muy claramente en el caso del Instituto Nacional Electoral, hace un grupo de consejeros, minando también a los organismos constitucionales autónomos, dado que el Poder Ejecutivo ya no tiene injerencia y justamente lo que trata de hacer es meter ya sea o perfiles a modo o de alguna manera ir dinamitando esa autoridad electoral. Y en las lugares, como por ejemplo el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, pues tratar de meter perfiles, digo, evidentemente, esto es obvio, Ricardo, pues nadie va a proponer a alguien que sea claramente odioso o que no, que sea, digamos, un detractor o un enemigo. Pero sí pensando en equilibrios y sobre todo gente que tenga el perfil técnico, político, jurídico, adecuado para hacerse cargo de estos importantes cuerpos, en este caso como la Corte, un cuerpo colegiado, uno de los poderes del Estado y que, por supuesto, tendrían que ser figuras que sean indiscutibles más allá de los vínculos partidarios con el régimen actual. Entonces, lo que estamos viendo es tratar de colonizar ya sea por ataques, ya sea por nombramientos de perfiles afines o tratando de asfixiarlos presupuestariamente y esto ha sido muy claro en el caso de los organismos constitucionales autónomos y particularmente en el caso del INE para, pues justamente irles quitando, digamos, esta plena capacidad de independencia y de imparcialidad en las labores que tienen que hacer y sobre todo atendiendo a los principios constitucionales. que son que son